Barça 2, Real Sociedad 1, y bueno, ayer no pude grabar el vídeo después del partido, pero lógicamente lo vi, y bueno, prácticamente me acuerdo del partido, porque bueno, o sea, podríamos decir que bueno, ahora iré con el partido, primero la alineación, Koeman salió ayer con Terester en portería, Jordi Alvarsinho desde los laterales, perdón, en los centrales Araujo y Mingueza, como doble pivote Sergio Busquetsch y Fringe de John, por la banda izquierda Brekway, por la derecha jugó Gretman, luego digamos que, bueno, más que, iba a poner un 4-2-3-1, pero más que 4-2-3-1 fue otra vez ese 4-1-4-1, ¿no? Más o menos, o sea, 4-1-4-1 con, bueno, pues con la defensa, con Jordi Alva y de este los laterales, Mingueza y Araujo, y luego pues Busquetsch volvió a, bueno, más que, si fue como una especie de 4-1-4-1, si podemos decir que sí, porque Busquetsch estaba solo, y luego pues arriba estaban, pues Gretman, bien pegado a la derecha, Brekway en la izquierda, y luego pues como falsos interiores o falsos media puntas, Pedri y de John, y luego Messi, pues con libertad, ¿no? Bueno, yo creo que esa fue, o sea, yo por lo que vi fue la alineación, ese 4-1-4-1, y para mí la primera parte que hicimos ayer fue seguramente la mejor, o sea, la mejor de toda la temporada, porque primero hubo actitud, hubo actitud de los jugadores, o sea, cada jugador se dejó todo en el campo, eso es importante siempre, hubo concentración, que eso es indispensable también, siempre hubo concentración, y se supo lo que hacer, es decir, o sea, porque si tú tienes actitud y tienes concentración, pues yo creo que lo próximo, o sea, lo siguiente es saber a lo que juegas, ¿no? Y la primera parte supimos, ¿no? Saber a lo que jugábamos, y lo hicimos muy bien, o sea, lo hicimos muy bien, pues en los primeros minutos empezamos, sí que es verdad que no generamos mucho peligro, sí que es verdad que en la primera parte no generamos mucho peligro, pero sí que más que la real, pero no mucho peligro, o sea, lo que sí generamos fueron muchas aproximaciones, pero peligro, por ejemplo, lo que es, pues yo qué sé, tirar tres veces al palo, o algo así, o que el portero se haga tres paradas impresionantes, no, o sea, pero aún así llegamos con mucha claridad, con jugadas muy limpias, y me gustó bastante, o sea, me gustó la primera parte del Barça, para mí, para mí, con Kuma ha sido la mejor, primera parte yo creo que de todos los partidos que llevamos, por actitud, por concentración, por saber a lo que jugábamos, por, sobre todo por eso, ¿no?, por implantar bien, ¿no?, la idea de que quiere tener Kuma, ¿no?, que quiere transmitir Kuma, que es, pues, por lo menos lo que vi yo ayer, bueno, lo que vi la pretemporada, sobre todo, que yo creo que donde se vio, ¿no?, la mejor actitud del equipo, sinceramente, con eso estoy diciendo que no haya habido partidos que el equipo no haya dado, no haya mostrado buena actitud, sino que ha habido partidos en los que bastante menos, pero Warbetir ayer, ayer, lógicamente, pues, se vio, o sea, se vio esa actitud muy buena de todos los futbolistas, y sobre todo, pues, eso no, la idea de Kuma, yo creo que es claramente de ir a personal arriba, de, sobre todo, pues, el balón moverlo rápido, o sea, que si se puede a un toque es porque se mueva a un toque, ayer, en la primera parte, hicimos muchas combinaciones al primer toque, muy, muy buenas, y, bueno, pues, esto es el fútbol, ¿no?, porque la primera parte, bueno, en general, puedo no decir que toda la primera parte es del Barça, es decir, o sea, la Real en ningún momento, pues, más allá del gol, y que yo recuerde, es que yo creo que más allá del gol, sí que es verdad que tuvieron aproximaciones, pero no claras, o sea, más allá del gol, pues, no, yo que recuerde, no generaron ninguna de peligro, o sea, ahora mismo lo estoy recordando, y creo que no, y, bueno, pues, esto es el fútbol, ¿no?, en la Real, en la primera, o en la segunda que tuvo Clara, pues, llegó el gol de Willian José, cuando para mí no nos merecíamos jamás perder el partido, porque estamos jugando muy bien, pero también lo que más me gustó del equipo, en el día de ayer, fue la, digamos, la actitud después de ir perdiendo, es decir, o sea, te meten el gol cuando menos te lo mereces, pero la actitud de volver a resurgir, la actitud de volver a meterte en el partido, porque, lógicamente, ese gol no es que te deje fuera, pero sí que te deja frío, ¿no?, porque estabas haciendo las cosas muy bien, y no te mereces perder nunca en la vida en ese momento del partido, con lo cual, pues, es un momento en el que el Barça, en el que los jugadores lo hicieron muy bien, una actitud muy buena para remontar el partido, bueno, pocos minutos después llegó ese gol de Jordi Alba, que, bueno, poco antes, a ver, tiene una ocasión muy clara, aunque fue fuera de juego, también tuvimos, bueno, no sé si la de Griezmann fue después del gol de Jordi Alba, pero Griezmann le dio a larguero, Messi tuvo, esto sí que fue antes del gol de la Resociedad, una ocasión clarísima, que a ver, que no llegó ni a disparar, pero es una contra de libro, que creo que era un 4 para 2 o algo así, un 4 para 3, que Messi tenía tiempo y espacio de sobra para hacer lo que quisiera, y al final, pues, acabó perdiendo el balón, luego tuvimos, si no recuerdo mal, Brakewaite tuvo otra ocasión clara, o sea, tuvimos aproximaciones, o sea, tuvimos aproximaciones y, bueno, pues, llegó ese gol de Jordi Alba, golazo con la diestra y, bueno, pues, la actitud del equipo fue muy buena, fue muy buena porque, bueno, pues, seguimos, pues, mordiendo al rival arriba y forzando, pues, el error, el error del rival, por ejemplo, en la ocasión de Griezmann, forzamos muy bien, en este caso Griezmann fuerza muy bien con esa presión intensa en el rival, fuerza muy bien el error, y está a punto de marcar el, que iba a repetir, no sé si había, creo que sí, creo que después del gol de Jordi Alba, o sea, que hubiese sido el 2-1 que le dio al larguero, pero, bueno, felizmente, pues, pocos minutos después del gol de Jordi Alba llegó el de De Jong, tras una asistencia de Jordi Alba, que, bueno, que ayer sumó un gol y una asistencia, y ya no solo gol de asistencia, sino que sensaciones de Jordi Alba, pues, poco a poco va mejorando, aunque tampoco me gustó mucho que volviese todo el rato a buscar a Messi en muchas ocasiones cuando no hacía falta, pero, bueno, me gustó, me gustó generalmente el partido de Jordi Alba, prácticamente todo lo hicieron bien en la primera parte, pero aquí, lo he dicho, gol de De Jong, que es también muy positivo, porque De Jong volvió a hacer un buen, muy buen partido, muy buen partido, y es positivo que marque, ¿no? para, bueno, a ver, un centrocampista, a ver, o sea, no tiene esa, digamos, esas ganas como un delantero, ¿no? pero sí que es positivo, ¿no? para que, bueno, pues, para que coja confianza, ¿no? para que se sienta bien, cómodo, ¿no? y yo creo que ese gol le vino muy bien, porque ayudó a la equipa a conseguir los tres puntos, que era lo indispensable, como comenté en la previa, pero aquí va mi crítica, y mi crítica es la segunda parte, o sea, la segunda parte, en vez de salir a morder, para intentar cerrar el partido cuanto antes, para intentar marcar el tercero, incluso el cuarto, si se puede, pues, la actitud del equipo en la segunda parte fue, o sea, yo lo de Jordi Alba, o sea, no sé, Jordi Alba, yo invito a que vea el partido, a lo mejor yo me estoy equivocando, pero yo invito a Jordi Alba a que vea el partido, después de jugarlo ayer, porque, a ver, yo, claro, si estás en el campo y estás corriendo constantemente, pues tú te crees que lo estás haciendo bien, ¿no? Pero correr por correr, no, o sea, ayer, en la segunda parte, es que dimos, sinceramente, pena, y es que, si no llegas el portero Stegen, es que incluso perdemos el partido. Y esto, a ver, desde mi punto de vista, yo lo que vi, o sea, yo lo que vi es un equipo, pues, que bajó mucho, o sea, bajó mucho, y sí que la verdad es que la Real subió bastante, también hay que tener en cuenta, contra el rival, yo siempre lo comento, ¿no?, o intento comentar, si no se me olvida, siempre hay que tener en cuenta, siempre hay que analizar, ¿no?, pues, contra quién juega, ¿no?, y la Real es un equipo que juega, o sea, que juega bien, ayer lo vimos, es un equipo que adelanta las líneas defensivas, es un equipo que va a morder arriba, un equipo que sabe muy bien mover el balón, pero, claro, o sea, si tú haces esa primera parte, en la que hemos visto que podemos ser superiores y de sobra la Real, ¿por qué no mantienes ese nivel? O sea, mi pregunta a Jordi Alba es, ¿por qué no mantiene...? Porque es que parece ser que según Jordi Alba lo mantienen en el nivel, y para mí no, o sea, es que ni mucho menos, o sea, es que si tú comparas la primera parte con la segunda, es que, vamos, es que no hay color, o sea, no hay color, y esto hay que hacérselo mirar porque, a ver, ayer ganamos y, bueno, ya encadenamos una pequeña rachita, ¿no?, de victorias, que era importante ganar este partido ayer por el rival y, bueno, pues por seguir sumando de tres en tres para no, pues que haya problemas para clasificarte entre los cuatro primeros y, bueno, clasificarte entre los cuatro primeros y, a ver, con la victoria de ayer, pues, a ver, no voy a decir que vayamos a ganar la liga, pero, a ver, o sea, habrá que verlo, habrá que verlo, yo de momento no digo nada, pero, bueno, de momento seguimos ahí, 20 puntos, si no recuerdo mal, y con dos partidos menos, que creo que ayer me equivoqué, dije que era, creo que dije que este partido era el partido, uno de los partidos que nos quedaban por jugar, pero no, o sea, me equivoqué, pensaba que era uno de esos partidos que nos quedaban pendientes, pero no, pero, bueno, a lo que iba, que 20 puntos y, pero, bueno, o sea, es que la actitud de la segunda parte, o sea, o sea, no se puede volver a repetir, o sea, es que, ¿dónde vamos? O sea, ¿dónde vamos a decir vos a repetir? Por suerte no nos empataron, pero es que tuvieron ocasiones de sobra para ya no solo empatar, sino ganar el partido, o sea, en fin, lo importante era sacar los tres puntos y que es verdad que eso lo reconozco y la primera parte fue muy buena, hay que decirlo, pero la segunda parte, o sea, que no me vengan la moto de que el Barça hizo un gran partido en general, ¿por qué no? Así que, bueno, como notas positivas, pues no me quiero ir sin destacar a Mingueza, que volvió a ser sustituido, no sé por qué, pero bueno, el partidazo de Mingueza junto con el Daroujo, sinceramente, pues, de los mejores del partido, bueno, Messi, pues, estuvo también bastante bien y sobre todo Pedri también. Pedri especialmente porque, o sea, ya no solo esa jugada, ¿no?, que se recorre, pues, prácticamente todo el campo para salvar el gol de Isaac y, bueno, pues, luego tuvo ese accidente, pero que finalmente, pues, parece ser que no tiene roto ni nada. Incluso él salió, ¿no?, después del partido diciendo que estaba bien, que si por él, o sea, si él hubiese tomado la decisión, o sea, él quería volver al campo y que hubiese seguido corriendo, o sea, para mí eso es importantísimo, o sea, tener esa actitud, esas ganas, o sea, ya deja claro que en Pedri yo creo que tenemos un futbolista para muchos, muchos años, o sea, si a la decisión le respetan tenemos un futbolista para muchos, muchos años. Y lo he dicho, Pedri estuvo muy bien, Araujo y Mingueza espectaculares, Ter Stegen, pues, en el gol no puedo hacer nada, pero luego no salvó, Messi estuvo bien también, bastante bien, y Gremman, pues, en la primera parte, bien, pero luego, qué queréis que os diga, pero bueno, lo voy dejando ya por aquí, dejad en los comentarios vuestras opiniones y nos vemos la próxima, adiós.